Yo te chiquitis, me say que every person do not Prepárense, que volvimos pa' los tiempos de puro perreo Dale, mujeres y los manes, vamos a perder los modales Esta noche todo se vale, dale perro, dale Dale, gatas y los chagatanes, este party está on fire Como pa' los tiempos del father Saquen el patrón, vamos a formar el rumbón Hoy nos vamos a todos bajando con el batallón La cosa está buena, préndelo y pásalo Que la nota no suba, dale, tú la regla Eres diamante, un corte elegante, botellero fino Que come maleante, en el VIP, matando como siempre Tenemos el control